por la jornada 28 de la liga profesional de arabia saudita el ala ala de christopher gonzález le ganó como local por 2 a 0 al ala lilal de andré carrillo en un duelo de peruanos en tierra saudí el atacante nacional fue titular jugó hasta los 60 minutos cumpliendo una regular actuación estando en la primera línea volantes donde se asoció con su compañía son ofensiva aunque no ganó en ningún duelo individual y no trascendió en el ataque de su equipo mientras que el volante nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación cuando como extremo por izquierda y por todo el frente de ataque donde se asoció con su conveniencia ofensiva habitándolos en el área contraria ganando en casi el 50 por ciento de los individuales ayuda su defensa con despejes disparos bloqueados y cortes a los atacantes contrarios encima de todo metió una asistencia corrían los 84 minutos cuando lo venían ganando con angustia con el tanto de marcus anthonson y es allí en un contraataque canchita se le pasó desde su campo a pedro eugenio que solito le ganó su defensor para que defina ingresando el área contraria para poner el segundo el marcador de esta manera el ex esporte cristal ya mete su quinta asistencia y si le sumamos sus cuatro goles es uno de los mejores futbolistas de su equipo que de perder la categoría fácilmente sería otro club de primera división ya con este resultado 100 zona descenso con 27 unidades y en la penúltima fecha visitarán al albatín el 27 de mayo mientras que el equipo de la culebra ya eliminado de todos los torneos sólo juegan por cumplir el fixture en su siguiente encuentro visitarán alaba el 27 de mayo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau